¡Suscríbete al canal! Si quieres pasarlo a lo grande, contrata a un comediante. ¡Suscríbete al canal! Para hablaros de las posadas... ¿Y qué es una posada? ¿Una posada es...? ¿Una posada? O sea, una posada es... ¡Una posada! Gracias, tío. Cómo no me había pensado antes. Ahora ya me queda clarísimo. ¡Qué bárbaro la explicación! Me choca la gente que te explica lo mismo con la misma palabra. No, ahora en serio. ¿Es una posada? Compañeros de trabajo... Por un momento, tío, pensaba que decía, no sé, mujeres esposadas, una madre así... ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Ah, de acuerdo! Ahora ya he entendido. Es que en España, como tal, no conocemos las posadas. Pero ahora ya sé lo que son. Entonces, no seáis malitos, ¿verdad? Este año que estaré tan lejos de mi casa y serán las primeras navidades que paso fuera. Invitarme a vuestras posadas. Así yo sabré lo que es una posada. Y si este año queréis algo realmente diferente, invitar a Gerard el Español. Así sabréis cómo es la comedia directamente en España. Ahora también en Unicornio Azul. Y qué caray, si me invitáis, a lo mejor hasta me aviento un flamenquito. ¡Ole! La comedia tal como la hacemos en España... No, mierda. He dicho, si queréis algo... ¡Ya llega!